Creo que ha sido una pretemporada buena, una pretemporada que nos da tiempo a todos a conocernos, a prepararnos, a ilusionarnos. Tanto la afición como los demás van a estar muy contentos con el trabajo porque, tío, día a día trabajamos muy bien y seguro que pronto llegaremos a nuestra más seguridad. Unión del equipo que hemos demostrado que somos una familia y que estamos consiguiendo morir uno por el otro y con la afición. Yo veo el equipo bien tranquilo. Yo creo que, de hecho, la base del éxito ha sido esa, esa tranquilidad, ¿no? Y ir aficionando cada día, ir buscando matices nuevos, ir haciendo cosas que los rivales no tengan detectado también. Y, bueno, tenemos que también ser sensatos, que no hay nada, que lo que queremos conseguir lo tenemos cerca, pero que todavía no hemos conseguido nada. Una de las virtudes de este equipo, que tiene ese equilibrio en las victorias y en las derrotas y yo creo que tenemos que seguir en esta línea. Y, bueno, 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 tenemos que seguir en este aspecto y creo que puedo ser importante para el equipo este año y esa es mi idea, ser importante y dar lo mejor de mí. Un esfuerzo más, al final creo que, y desde aquí les digo que sí puede ser así todos los fines de semana, que mucho mejor. Creo que hay que hacer cada uno todo crítica, lo hemos hecho tanto de equipo como individualmente y yo creo que hay que pensar en el siguiente partido porque, porque esto no vuelve. Yo tengo que hacer 8 competir como mismo. Yo tengo que hacer 8 competir como mismo. siempre. Eso es mi objetivo. También yo creo que viene un poco el nivel de confianza que tiene el equipo y cada jugador a nivel individual. El tener esa confianza te hace poder ir más a por el rival. ¡Suscríbete al canal! Trabajo, todos juntos, como equipo como lo estamos siendo, que es lo más importante al final, conseguir ser un equipo. Creo que a partir de ahí hay buenos jugadores. Como te he dicho antes, he preparado para lo que pueda pasar. ¡Suscríbete al canal! Al final la liga es muy difícil y cada partido hay que pelearlo mucho para ganarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que ha conseguido el club en el pasado no se ganan partidos. Entonces, obviamente, somos ambiciosos y tampoco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ir poco a poco, paso a paso. Para mí, que el equipo pueda adaptarse a cualquier situación, creo que eso es muy bueno. Y a cualquier equipo estaría encantado de poder tener esa capacidad. Gracias por ver el video. El equipo con una mentalidad ganadora. No hay ni un partido extraño que no vayamos a salir a ganar. No hay ni un partido extraño que no vayamos a ganar. No hay ni un partido extraño que no vayamos a ganar. No hay ni un partido extraño. Tenemos que luchar, dar el último empujón y a por ello vamos. La liga es muy competitiva. Hay buenos rivales y donde en cada partido tienes que adaptar al juego de cada uno. Y como os he dicho antes, estoy a disposición de lo que quedan los entrenadores, tanto Guillermo como Ezequiel. Con muchas ganas y con mucha ilusión. La verdad que Juan del Sardinero cambia totalmente la perspectiva para todos y con mucha ilusión. La verdad es que estaba un poco nervioso y luego ya vas más tranquilo y estaban pasando un poco los nervios. Y ya cuando me llamaron, pues muy contento y muy feliz de poder debutar en el Sardinero. La verdad que para mí ha sido una tarde noche inolvidable. Siempre soñé con jugar en el estadio que iba de pequeño a animar y al final acabo jugando y muy contento la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si de verdad nos creemos todos que el raccingismo tiene que ser importante y nos creemos de verdad que esa atmósfera positiva nos ayuda a ganar partidos. Si de verdad nos creemos de verdad que la unión de todos nos hace imparables, pues hay que hacerlo y ellos lo están haciendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como llevamos comentando en el vestuario, en el equipo, todo el año, la afición es muy fundamental para nosotros. Ha sido la que nos ha dado los últimos arreones y nada, estamos contentos por ellos porque ayer disfrutaron mucho. Y creo que va a ser un partido muy muy bonito, tanto para nosotros como para la afición y nada, esperemos que el domingo ya consigamos el objetivo. Es un placer y un orgullo sentir esta sensación que yo creo que los que estamos aquí en este vestuario hemos vivido pocas veces. Un ambiente así que se vive en segunda vez, creo que quise mucho de la afición y de la ciudad. Y pues con ganas de responder, el recibimiento también para los jugadores, yo creo que eso también es inexplicable. Yo que también he estado en otras situaciones, esos recibimientos son espectaculares y pues con muchas ganas de volver a la ciudad y al club lo que se merece. Pues nada, la acabamos de ver y pues nada, contentísimos porque ya sabemos que la afición ha estado detrás durante todo el año y va a ser un partido muy bonito, muy especial y a ver si conseguimos rematar la faena. Aunque nos valga el empate, nosotros tenemos que seguir a ganar porque todo puede ocurrir, pero bueno, esperemos que se dé la fiesta que todos queremos. ¡Aquí se dé la fiesta que todos queremos! ¡Aquí se dé la fiesta que todos queremos! ¡Aquí se dé la fiesta que todos queremos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.